¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Niorri estamos en Bioshock Infinite en nuestra quinta parte... ...y bueno, lo último que hicimos fue... ...conocer a la Vox Populi... ...que Elizabeth se enfase con nosotros y nos dejase todos vendidos... ...y ahora estamos con ella ya que nos hemos aliado... ...así que bueno... ...ah, y también estábamos en la armadilla de Chenlin... ...ponerle al arma para la Vox Populi y poder ir... ...contra el... ...Profetas Kamstak... ...como siempre... ...hay que investigarlo todo... ...entrae para acá... ...me he equivocado... ...recuerda, si no me das... ...cosas te mato... ...eh... ...vale... ... ...ece es Gautama Buda... ...sí... ...ese... ...el fundador del Budismo... ...pasó 49 días bajo un árbol Bodhi... ...hasta que alcanzó la iluminación... ...algo me dice que a Kamstok no le hace gracia... ...que se adore a cualquier ídolo que no sea él... ...de acuerdo... ...hola... ...hola... ...señor Lin... ...Chen Lin... ...hay alguien aquí... ...que ha pasado aquí... ...alguien ha dejado esto patas arriba... ...la policía local, sin duda... ...¿has oído eso?... ...hay alguien por ahí abajo... ...no hay... ...no hay... ...perdone... ...perdone... ...perdone que le moleste señora pero... ...buscamos al señor Lin... ¿El señor Chen Lin? ¿Señor Lin? No aquí. No. Está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda, Gautama. Rezo, devuelva, marido. Devuelva a Mei Lin. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Guntai. ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está el club? Ya no encontraremos buque. Déjala en paz. ¿Por qué vos, Populi, no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? Porque seguro que sea Fitzroy. ¿Qué es el pelotón volador? Policías, de los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fitzroy. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese club Guntai. A ver. Os digo, tened cuidado ya que aquí hay mucho sitio abierto y nos pueden crujir. Para coña. Aquí te crujen rápido. ¡Handiman, ten cuidado! ¿Cómo Handi? ¿What? ¡No estoy lista! ¡No alegro! ¡Coge esta munición! ¡Trae! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Debo darle a correr! ¡Joder! Hay que dispararle el puro garzón. ¡Corre! ¡Corre! ¡Se ha suicidado! ¡Felizaje! ¡Ayuda! ¡No me gustas mucho de Witter! ¡Pero he de admitir que sabes manejarte bien en una persona! Pues que tiene, a mi yo no me ha mandado nada, me mola, me mantezco bendisimo. Loot time, aquí está. Ahora, se tira la mayoría del juego, llame de buque, llame de buque. Vale señor DeWitt, buque, inútil. Bienvenidos al Club Geek Time, donde lujan los leones. El espectáculo va a comenzar. ¡Ah, DeWitt amigo! ¿Sabes? La mejor clase de entrevista es aquella... ¡Apunta hacia otra parte! Todo sabe que lo están evaluando, jajaja, pero te están observando desde la rifa. ¡Eres un bruto! ¡Eres un bruto! Y en un momento así... Ahí... Sí, una carabina. ¡Tendría bien un bruto! ¿Qué pretendo, hostia? ¡Vamos a tener agitación obrera, DeWitt! ¡Je, je, je! Finroy tiene a toda la chuzma que decida. Por supuesto. A alguien como a mí le vendría bien un viejo Pinkleton como tú. Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. Lo querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? ¡Je, je, je! Francamente, yo apostaría por ti. ¡Joder! Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no ha... ¡Je, je, je! Perdido una extremidad. ¡No! ¡Pero qué! ¡Un patriota! ¡Ah! Bueno, no, no. Que era un patriota. Bueno, no. Que era un patriota. ¡No! 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 No, no, no. ¡No recarga! Bueno, mientras que eso se hace... ¡Venga, otro menos! ¡Ya salían siete! Este joven ambicioso es un antiguo devoto de Lady Comstock. Elizabeth. Muy bien. Aunque sin la buena mujer, no sabe qué hacer con su vida. Lo fiché en una feria de empleo. ¡A precio de ganga! Joder. Joder. ¿Dónde sale? ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya, hijo! ¡Señor que admisión te vendría con el bien en Fit Industry! ¡Vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He disparado y me ha muerto esto, ¿me ha rebotado la bala? Sí. Ahí se ve, rápido, rápido. Joder, hermano, a la mierda. Un de los mosquitos. ¿Pero qué? ¿Cuántos hay? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vienes su oferta a la mía? Sí. ¿Sabes cuánta gente mataría por ser... ¿Pero de seguridad, The Witt? Es un hueso duro de roer, The Witt. Duro de roer. No digas. ¿Pero te prometo una cosa? Conseguiré lo que quiero. ¿Sabes cuánto tú también, no? ¿En serio? No, 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 no. No, no. ¡Eh! Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Una cosa, lo que vas a mandar es que voy a cambiar esta silla que me estoy muriendo. Incómodo. No solo has hecho fortuna con estos chismes. También me has abierto camino a mí. ¡Ahí! Esto no bajaba, ¿no? ¿No? ¡Ahí! Ya está. Ya está mucho más cómodo. Me di cuenta que tiré sin querer. Que tiré sin querer, eh. Un poco de esto. Recarga. Mira, más horquillas. ¡Oh! ¡Pulsión en carabina! Bueno, tomé municiones. Eh! Eh, mira. Bueno, aquí está Vos Populi. Esta es Fitzroy. Y... Ah, bueno. Si un conserje lo buscan vivo o muerto. Muy bien. A ver, balas... Mira. Zen Lin, celda número 9. Está cerrado. Parece bastante fácil. Claro, si soy yo comadre la horquilla. Solía trabajar para la gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Lo tengo. ¿Efectivamente? Bueno. Déjame pasar. A ver. A ver. El cañón de manos. A ver. Mete mucho pero... No me mola. Así que... ¡Ah! Es un libro de claves para un mensaje cifrado. Códigos secretos de Vox Populi. ¿Códigos secretos? El mensaje cifrado andará por algún lado. Dinos lo que sepas decir Roy maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. Quiero que hay algo. Seguro que hay algo. Nos enseñamos por primera vez. Alguna mecánica en plan de. Si consigues una llave de un sitio, no se que. Pues nada. Habíamos bien de sales. Así que nos falta. Dinos lo que sepas decir Roy maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la jornada? Para que te haya contenido. Eh, el salero de la buena. Todavía nos quedan tres más esta noche. ¡Aaah! Aquí no se le ocurre. A ver. No se le ocurre. No se le ocurre. No se le ocurre. Grabar al negro más que al blanco. ¿No es acaso cruel? Sí. ¿Prohibir el mestizaje? ¿No es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo. No. ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel? ¿Eres burla? ¿Que no podría haber hecho alguien para merecer que lo encierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no. Es cierto. ¿Os suena? No. No. El tío ya estaba en las últimas. A ver. Creo que si le cogemos el cañón de mano y lo matamos. Sí. Eso es un logro. Pese a que vosotros no salen y ni a la niña. Ni a la niña, ni se ha dejado el móvil. Si le llega algo le suena. Como suene mucho. Sí. Dicen que estaba en las nueve. Pero esta es la ocho. Fuerza la cerradura. Vale. A ver. Pues siempre te lo explica. A ver. No echarle con sangre a sal. El enemigo proporciona Sara al morir el 50% de las veces. Bueno, no es que se la hoste oro. Vale. Muy bien. ¿Dónde está el chip? Sí, la número 9. Sí. Listo. Te voy. Eres un león. Pero no puedes culparme por cuidarme mis propios intereses, ¿no? Bien. Sé que ya has tratado con Fitzroy. Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Jejejeje. Los leones van con otros leones de Wyn. No comienzas. Bueno. Ahora que verlo. Quiero ver si encuentro algo con lo que decían de la Vox Populi. No sé, ya tengo hasta curiosidad. Ok, nada. Un poco. Vale. Tom. Ahí se me da cuerpo. Vais a flipar. Maldita sea. Sí. Lo mataron. A esto se refería antes. Se lo veas. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. Sí. ¿Qué nos seguís? ¿Quién nos envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de aquí? ¿Qué ves aquí desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. Esto se está poniendo incómodo. Sí. Este necesita un empujoncito. Bueno. Lo que prefieren es este. ¿Lo habéis visto? Es otra columbia. Una columbia distinta. Una columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Un recalamiento. Cruz. Muerto. Cruz. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra columbia. Pero... ¿Cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. ¡Epa! Los lujos. Si nos metemos en este desgarro... Creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? ¿Qué? Eh... La teoría de cuerdas. Ellos son como una parte a parte de un multiverso. Es decir. Uno de ellos dos. O los dos son... De otro punto de vista. Ellos han estudiado todo esto. Por eso saben los poderes de Elizabeth. Por eso... Eh... La mujer con... Eh... La mujer lutez. Uy. Nada más. La mujer lutez. Sabe tantas cosas y tiene su propia estatua. Aunque antes la tenía el hombre y cambió. Ya que cambiamos lo que iba a pasar. Más adelante os contaré más. Es decir. Es que no quiero haceros ningún spoiler. Sino ir explicando cositas pequeñas. Eh... 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 En fin. Entramos. Mirad. No hay sangre. Ni cuerpo. Ahí nos damos. Esto es otro mundo, Booker. Si. Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Efectivamente. Vuelvo a la Almería. Ahora. A partir de las que le digo. A pasar las cosas. Por eso es lo más creepy. Más rara. De verdad. Vais a flipar. Si. Ahora mirad. Está toda esta gente. Y... Mirad. Un peeling. Es el truco. No, no. 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 Schofield dice que lo soltemos. Han confiscado sus herramientas. Así tendrá que mantenerse limpio, supongo. ¿Por qué? Es que vas a escribir un artículo. La mujer del chino tiene amigos importantes. Vamos, necesitamos la celdad. Ya estáis viendo cómo ha cambiado. Estaban de Fitzroy, pero estaba. No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Ah, mirad. Sí. Esa es la nariz. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué recuerdan? Estar muertos. Sí. Ahí empieza la crítica. ¿Qué está pasando aquí, Shamsman? ¡Entra! ¡Con un jefe de seguridad! ¡Supongo que querrás averiguar cómo se han colado estos dos entre tus hombres! ¡Y qué estaban haciendo en el sotono! ¡Haciendo de quedar mal con el jefe, eh! ¡Bueno, eso lo veremos! ¡Venga! Mira, mira eso. ¡He encontrado munición! ¡El tipo al que nos acabamos de enfrentar! ¡En el otro mundo era el que estaba colgado en la pared! ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce, Jaqueca. ¡No lo mal! ¡No vamos! Yo os lo dije, me van a empezar a pasar muchas cosas. Cosas que pueden echarte para atrás porque no te las esperas. Y otras cosas que si conoces por lo menos los fundamentos básicos de la teoría de cuerda, que sea, como se suele decir, haber trasteado con ella, no lo vas comprendiendo, pero es una rayada. Sair de... Bueno, pero tienes que ir preparados porque van a haber una andana de hostias. No me fío de que Citroën respete nuestro acuerdo. Ya sea rico o pobre, un falso... Falso nuestro... No sé. Aquí la verdad es, Charlie. ¿No te parece bien tu jornal? Pues ánimo. La historia nos cuenta que el pintor se unan. No nos dejó por su arte. Unas líneas con más y top aceptó la presidencia. En común, todas palabras. Así que no dejes que el dinero se interpone en tu opinión. ¡No lo lamentarás! ¡Estrégate! ¡Venga! Bien... Bien... Carga... Vamos... Vamos... Hostia... Me llegaba de ahí y todo... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, para que vaya de aceleración a tu... Eh, ¿como? Ahora... Ahora... No... 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 Ya han tres balas... En serio he fallado, joder... Eh... No... No... Ah... Ah... Un... Un... Fude con la torreta, dios mio, ni que fue a esos francotiradores. Vamos a comprar, si no estoy muerto. Una sable, bien. Esto no me va a comprar munición. Ah, y este creo que es todo el día. No, es que es el de las mejoras. Joder, este muerto. Tenemos munición, armamento y somos absolutamente letales. Pues nada, vamos a ver, vamos a ir a ver a Chessly. Sigue siendo Chessly. Sigue siendo la misma pistola de siempre. Para que cambiarlo. Vale, vamos. Entramos en la armería. No, no hay unas máquinas. Y ahora mira, Comstock. Ahora es una figura de Comstock. Bueno, vamos con un Lin. ¿Chien Lin? ¿Chien Lin? Disculpe, ¿Chien Lin? ¿Quién eres? Vamos, habla, habla. No oigo con ruido de tanta máquina. Muy ruidosas. Soy Booker DeWitt Atrás Estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señor Alin Nos envía Daisy Fitzroy Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas Máquinas muy peligrosas No lugar para gente estúpida No ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Alin ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Está en cierto modo, él también lo recuerde Sí ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé Cura a mi marido Calma su agitación mental Alivia su carga Disculpe señora, buscamos a la señora Alin Yo soy la señora Alin No, me refiero a esa señora menuda china Era... Booker Esta es la señora Alin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá... Si pudiera trabajar Señora Alin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitao Vale, vamos a ponerse volante de Sentitao ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitao ¿Qué pasa? Parece estar de moda Este desgarro Me parece que no fue buena idea Esto es Factory En Sentitao estaba De izquierda creo ¿Sabes qué quieren de ti? Daisy Pidroy Y sus compincias anarquistas ¡No! ¡Ah! Pues... ¡Fuera la diapos! ¡Qué momento de alma! ¿Qué más dicen? Pues yo te diría ¡Desculpa! ¿Qué están en sus asientos? Te pregunto Nada es tocada Gracias Bien, bien ¡Bien! ¡Tengo paperas! ¡Y no tengas nada! ¡Que van a trazar a mesa! ¡Salvo lamentaciones! ¿No ves lo que ven de Vox Bomboli? ¿Ves el sueño? Mira sueños, amigo mío. Entraremos a matar. ¡Me pongo a... ¡Lo desiguales! ¡Toda esa, tío! ¡Ya! ¡Ya! No, no, pretendo. Os voy a matar y después... ¡Joder! ¡Me están perdiendo por todo! ¡Me atrasa eso! ¡Eso me jode porque me quedan dos balas, pero... ¡Joder! Mira, ellos no han de nada. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está el good time! Pues este es, ¿se ha visto? ¡Shantitao! ¡Vale! 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 ¡Vale, damos la palanca! ¡Vale! 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 ¡No se va muy bien contra grupo! ¡Muy bien contra grupo! ¡Así que... ¡Fuera de metralleta! ¡6 balas! ¡6 balas! ¡6 de 27 que podíamos llevar! ¿No? ¡Sí que a ver! ¡Sين de las mejores! Vale, a ver. Vale, a ver. Ahí viene. Carabina, no. Ya que viene esta molestia que pasa deprede más tiempo. Pues bien, vamos bien de todo ahora. A ver. A ver. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Soundbird lo sepa, pero no dice nada. Claro, se lo hace ruido. ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad. Parece ser que hacen furor en París. Joder. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Uf. Vale. 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 Si, trae eso. Solo en el Snapeman. Ah, los huevos. Dios. Y a la carga. Bien, venga. Vamos, vamos. Mientras pueda llevar el frango de a dos, estoy feliz, porque es la mejor arma para aquí. Bueno, voy a dar el peor botón, vamos, voy a salir de la zona. ¿Crees que soy una especie de bicho raro, una chica que puede resucitar a los muertos y cuyo lo único conocido es una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Le estás miedo. No se lo diga. Que te lo tenga. Que te lo diga. Que te lo tenga. ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado, estamos en esto por las armas y el dirigible. Esa gente privilegiada. ¿Tienes algo suelto, amigo? No todos disfrutamos de... Es que... No eres eso nada. No eres esa puta. A ver, tú. Tú, pura casa. Inútil. No, vamos. Yo se. Yo incluso le cago un sucar. Yo incluso le cago un sucar. Echa fuego por la mano. Beso del diablo. Quema igual al culpable que al inocente. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es tu casa. Si no la proteges tú, ¿quién lo va a hacer? Eh, hostia. No jodas. No he acordado de esto. Vale. Vale. Creo que ya he cantado ahora. Es un petalético. Un segundo, chicos. Eh, os recomiendo que lo busquéis. Can the circle be broken? Creo que era. Buscadlo traducido. Aunque ahora lo que iba a cantar está traducido, pero... Hacerlo en una acción magnífica. Y es el tema principal de este juego. Bueno, que gran suelo para este juego. Si no! ¡Noros. En el cielo, en el cielo En serio, es una canción que a mí me encantó en su momento cuando lo escuché Si te ves obligada a internarte en lo más profundo, acabas viendo las cosas desde abajo Y en lo más profundo de la ciudad vi arder un fuego Un fuego de gran intensidad, pero sin boca ¿Daisy? Bueno, tiene una boca lo bastante grande para todos los fuegos de Columbia Vale, ya tengo la llave de más, pero Estoy buscando el cordón Aquí ni nada, tampoco Se volvió a tener un pie por aquí Vale Vale Dice que buscamos una caja que se pueda abrir ¿Quién tiene tiempo para ese papeleo? No 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 Espero que no me pegue Mi familia tiene hambre, necesitamos comida. Joder eh, a lo que hay, se ve incluso... Tienes los bolsillos vacios? Pues no te pares. Tengo obligado incluso a coger una máquina y romperla. Y todo por culpa de flinco, como se llama este tío. Me lo ha dado. No lo entiendo, por qué tratan a algunos como hombres y a otros como animales? Abajo también hay muchos lugares donde encontrarás más de lo mismo. Como... en Gundetny. Si, como en Gundetny. Ver, nuevo calzador, ley de Newton. Bajar de un guerrero carril, hacer reducer a los enemigos cercanos. Pues vale, va ahí. Va a ser entrar ahí y ya cortamos. No va a ser nada fácil conseguir las herramientas. No me da nada, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corren, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí va una Venga, 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 venga ¿Dónde? Venga ¡Venga! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, esa chica contra eso! Pero cuando hace esas cosas Además que cuando vemos cosas, no es que la recai rey, sino que nos hace la recai rey directamente. Rápido, rápido, rápido. Ah, no me voy a voltear, venga, somos amigos, chicos. Oh, venga, que asusio, ay, bien, tenemos que ir. Coge, coge, la puta. Oh. Nice. Nice. Vamos. Mira. 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 Joder. Yo creía que moría, todos queríamos que íbamos a morir, admitirlo. Bueno, a ver. Seis de la zona ahí, Bull House, me recordaba a la asociada del Pinkerton. Bueno, a ver, me acuerdo del principio, ok. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Si os ha gustado, os ayudad a que os lo está, pasárselo. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, tengo la serie de Conker's Back Fury completa. Darksiders, Bioshock, es decir, tengo muchos juegos que os podrían gustar. Así que, tenéis variedad, eh. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora. ¡Gracias!